Parte de este comunicado, le damos un extracto, porque en ninguna parte de este comunicado aparece aludida tú, o te sentiste aludida o directamente emplazada, digamos. Del comunicado de Siria. ¿De hecho dice de Siria Alegría? ¿Sabes que ni siquiera sé lo que dice? Veamos qué dice. ¿Lo tenemos en pantalla? Sí, allá, en LED. Quiero anunciar el término de mi... Esto lo publicó en... Quiero anunciar, lo mandó a los medios, quiero anunciar el término de mi matrimonio con Juan Andrés O.S. Andón. Este es el final de una hermosa historia, dice. Con altos y bajos que todos vieron nacer. Que tuvo momentos como nuestra abuela y el nacimiento de nuestros dos maravillosos hijos que todos compartieron conmigo a través de fotos y entrevistas, dice. Comparto con ustedes esta decisión que se debe exclusivamente a diferencias que no son solucionables y no incorpora a terceras personas. Agradezco el incondicional... Sí, termina diciendo, agradezco el incondicional apoyo que me han brindado siempre y les pido consideración y respeto en este momento complicado para mí. Juan Andrés y nuestros hijos. Ese es el comunicado. Yo como persona externa me parece súper correcto la forma de actuar de cine. Pero algo totalmente externo a mí, a mi vida, a mi trabajo, a lo que yo estoy viviendo en este minuto. ¿Y tú cómo te enteras del quiebre y qué impresión te causó? Yo llegué a mi casa porque empecé a armar mi casa en México y no me instalaban todavía cable de visión, que es como el tripac del Wi-Fi y todo eso. Estuve incomunicado un día entero esperando que llegaran a instalarme, qué sé yo, esperando en la casa. Me voy a mover a un restaurante a conectarme. Y cuando ya logro conectarme, empiezan a llegar miles de periodistas. Carolina, ¿qué te parece esto? ¿Qué no sé qué? Por favor, dame una cuña. ¿Qué onda? Y WhatsApp, y hablo con yo, Natán, le pregunto qué está pasando y me cuenta y me entero. ¿Y por qué llegas tú ahí? ¿Por qué llegan todos los periodistas a poner el foco en ti? Mira, no te voy a decir que no lo sé, porque sé que tengo el 90% de la seguridad de quién es la persona que filtró esto, que es una persona que trabajaba con él. ¿Petidista? No, no. No quiero mencionarlo, ¿verdad? Ni dar un... No, no, porque yo creo que sé que va a ser famoso. Y la verdad es que no es la manera. Creo que hay que trabajar para ser conocido. ¿Y trabajar con Juan? ¿Y qué? A ver, para entender, ¿qué objetivo puede perseguir una persona? Hacer un escándalo y que salga mencionado. Que yo ahora te diga, mira, tal persona dijo esto, para que después le vayan a preguntar a él, salga en pantalla. ¿Ese es el negocio? Yo creo que lo que persigue esa persona es aparecer, empezar a aparecer. Porque finalmente, ¿a mí de qué me sirve esto? Si yo no quiero, en ningún caso, quiero opacar lo que a mí me está pasando en México, en mi carrera. Podría haber elegido, no sé, ¿a quién más podría haber elegido mencionar? No, porque lo que pasa es que él sabía, era testigo de estas insinuaciones, sabía de todo lo que había pasado. Ah, perfecto, era testigo de esto. Entonces, claro, le cuadra justo, que yo había salido en todos los medios y en algunos programas contando que me iba a México, y le cuadra lo que Juan Andrés me ha invitado a México también. Entonces la gente se puede pasar la película de que yo estoy en México por él. Pero, entonces, espérate un poco. Entonces no hay tan mala intención de parte de esta persona, sino que es algo, no sé si mala intención. Es que no tenía por qué haberlo comentado. Es algo que no tiene relevancia. O sea, claro, a mí, para mí es su importancia en el minuto laboral de todo lo mal rato que pasé y los insagores a los que me refiero. Las desilusiones a los que me refiero. Pero entonces podía ser verosímil, Sipo, lo que él estaba contando. Claro, es verdadero. Se estaba pasando una película que... Por eso yo no estoy desmintiéndolo. Yo hablo en base a la verdad siempre. Si tú me vas a preguntar, yo hablo la verdad. O sea... Si a mí me preguntaban lo del mago del día una vez, yo dije, sí, es verdad. No voy a estar hablando de un tipo que es casado y que anda de coqueto. No va conmigo. Y como a mí me gustaría que si un día me caso, o si tengo a mi novio y alguien... O sea, y él anda de coqueto con alguien, me encantaría que esa persona me dijera, ¿sabes qué? Pasó este día, este día, me pasó esto y esto otro. Ahí yo veré si juzgo, si creo o no creo. Pero me gustaría que las mujeres actuáramos así. Que fuéramos más partners. Tienes un alto concepto, además de lo que estoy entendiendo. Un alto concepto del matrimonio y del lazo matrimonial. Sí. O simplemente del compromiso. El compromiso. No, la firma, el compromiso de palabra. Yo tengo un compromiso con mi novio y he sido leal. Y he sido honesta, no sé si él, no meto las manos al fuego por él, pero las asomo.